El Ministerio de Defensa Nacional, el Museo Casa de los Tratados, la Tercera División de Ejército Tarqui y el Cantón Quirón rinden homenaje al escudo ecuatoriano en su día. Hoy más que nunca debemos rescatar este espíritu cívico de amor a los símbolos patrios como fuente permanente de inspiración y muestra palpable de nuestra identidad como nación y como pueblo ecuatoriano. No olvidemos nunca nuestra historia, tampoco su valioso legado, para que así, como el cóndor que simboliza la protección de nuestro territorio, poder y grandeza, sigamos custodiando nuestro tesoro inalienable que Dios nos ha regalado, el cual es nuestra sagrada soberanía. El escudo, igual que la bandera, son símbolos de identidad nacional. Cada uno ha tenido su peculiar historia, pues no es el mismo símbolo que hoy se consolida como ícono republicano el que ha pervivido a lo largo de la historia. En el caso del escudo, ha habido un proceso evolutivo que se ha relacionado mucho incluso con la numismática, porque como ustedes niños y niñas deben darse cuenta, las monedas ecuatorianas y de cualquier lugar del mundo tienen en el reverso el escudo del país. Felicito aquí a nuestra compañera Ayrita Abril, quien organizó este evento. Felicito también a ustedes, queridos niños y niñas que están pacientes aquí, y a los profesores de las diferentes escuelas. Considero que es responsabilidad de las autoridades y de todos y cada uno de nosotros de difundir y de enseñar este respeto a nuestros símbolos padres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.